El gran partido del fin de semana a nivel planetario, Atlético de Madrid en Real Madrid, Jesús Alcaide, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y ganas de que llegue mañana a las 4 y cuarto de la tarde. Muchas ganas, evidentemente un derbi, sea cual sea la situación, siempre es atractivo. El derbi de la única ciudad en la que ha tenido dos finalistas de Champions en la misma edición y repetida. Y evidentemente con la situación actual en la tabla aún más, el Atlético de Madrid con ventaja en la clasificación, con problemas en las últimas jornadas, el Real Madrid viniendo desde atrás ahora con fuerza. Y evidentemente hay que admitirlo, con la necesidad de ganar este partido el Real Madrid para seguir enganchado. El empate yo creo que dejaría el panorama complicado, con la victoria yo creo que el Real Madrid ganaría muchos tantos. Entre otras cosas, ganaría el gol, la verdad. Miguel Valencia, muy buenas. Muy buenas, Victorio. El partido de mañana es gordo, ¿eh? Muy gordo. Es de los partidos que todo futbolista quiere jugar, pese a que lleves ninguno uno o lleves 200 como muchos de los futbolistas del Real Madrid llevan. Es un partido especial, además, bueno, acortaría el Real Madrid distancia con el Atlético de Madrid, que todavía le queda un partido más. Pero creo que es un partido muy interesante donde vamos a ver seguramente buen fútbol y, por supuesto, como siempre, mucha tensión entre ambos. La primera noticia de la mañana, de nuevo en imagen, Karim Benzema, por segundo día consecutivo, Jesús, entrenando con el grupo. Es una magnífica noticia. Es una magnífica noticia. Van recuperándose muchos lesionados. Ya no hablamos de 9 o de 10, por fortuna. Ya van quedando menos. Y, hombre, que uno de los recuperados sea Karim, pues es una de las más grandes noticias. Estamos hablando de uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid y ante el gol decisivo. Vamos a ver lo que decide Zidane, cuántos minutos decide darle, pero a ver que ha estado el de ayer y hoy esperamos completo, pues invita a pensar que será protagonista de una u otra manera Karim Benzema y eso es bueno para el Madrid y malo para el Atlético. Es el hombre de la postal del Calderón, claro, cuando estamos hablando de este tipo de partidos. Perdón, del cuadro colgado en un museo del Prado. Exacto. Que vale mucho más que una postal, ¿no? Es un futbolista absolutamente determinante para el Real Madrid. Sí, claro, es una grandísima noticia que, bueno, ya lleve varios entrenamientos completos con el grupo, con ganas, con esa ambición que le caracteriza. Y, bueno, como vimos en entrenamientos anteriores, pues golpeando al balón durísimo en los tiros, en los partidos en corto, con muchísimo ritmo, con muchísima chispa le vimos. Así que prácticamente estamos convencidos, como ha dicho Jesús, de que va a esa titular. Evidentemente sabemos cómo tiene Zidane, pero en el momento en el que estamos, con también bastantes bajas y sabiendo que Benzema, bueno, pues digamos es dentro del Real Madrid, dentro de la zona ofensiva, pues el mejor futbolista que tiene el Real Madrid, pues creo que tiene que salir, evidentemente. Están ahora mismo futbolistas de la cantera, tanto Hugo Duro como Carrillo. Me fijo en futbolistas importantes, veo en ese rondo de la izquierda a Toni Kroos. Ayer veíamos un maravilloso reportaje en Real Madrid Televisión del futbolista alemán, que se ha convertido en el jugador germano con más partidos en la historia del Real Madrid. De hecho, le he dedicado un bonito mensaje, Stil, y que verdad, Jesús, en ese reportaje, 309 partidos con el Real Madrid. No está mal, vaya trabajando, por cierto, felicidades a los compañeros, y por supuesto, gracias a un Toni Kroos que estuvo genial. Y sí, efectivamente, un jugador alemán, y fíjate, con más partidos, es muy emotiva la declaración de Uli Stilic, un mito, una leyenda del Real Madrid al que ha superado. Hombre, no está mal, teniendo en cuenta los nombres de alemanes que han partido por este club, el propio Stilic, Paul Breitner, Gunter Necher, Bersuster, Bodoilner y otros, pues realmente tiene mucho mérito lo que ha conseguido Toni Kroos, que por cierto, tiene pinta que la cifra la va a dejar pequeña enseguida, por la trayectoria que está siguiendo. Es un reportaje de verdad maravilloso que hicieron nuestros compañeros Alfonso, Isaac y Roberto Hernández, y que vamos a repasar esta mañana, que no se preocupe nadie, que en cuanto termine la segunda parte del partido de la Levin B ante el Getafe, vamos a ver esos diez minutitos, que además es súper relajado, tranquilo, en un español muy, 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 muy bueno, y es para disfrutarlo, ¿verdad, Palencia? Que son ese tipo de documentos audiovisuales que molan. Hombre, tenemos unos cuantos futbolistas del Real Madrid y siempre son interesantes, muy interesantes, la vida deportiva, lo que hace cada día, y creo que Toni Kroos es uno de los futbolistas estandartes del Real Madrid, lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimos partidos, ha estado en todas las finales, futbolista importantísimo y que ha dado muchísimos goles con su guante en ese pie derecho, y creo que, bueno, pues es muy interesante todo lo que sea ver a Toni Kroos en pantalla, y si es fuera del terreno del juego, pues seguro que también es interesante. Estaba repasando antes en la previa, Jesús, datos estadísticas de los últimos partidos ante el Atlético de Madrid, y me llama mucho la atención lo que ha pasado en los últimos seis encuentros, que es tres victorias y tres empates para el Madrid, invictos, seis goles a favor, uno en contra del Atlético, un gol en los últimos seis partidos de la Atlético de Madrid. Sí, la verdad es que el Real Madrid le tiene tomada la medida al Atlético de Madrid en esta última época, recordaréis que tras una época de muchos, muchos años en los que ganaba siempre en Madrid, de hecho había una curiosa declaración que vimos el otro día de Emilinko Pantic, diciendo que le preguntaba, ¿qué récordes tiene el de Emilinko? Bueno, y no respondió ninguno, porque no era el bueno, según era, según era, según son su feriedad, se fue el ámbito, por cierto, un buen jugador, sin duda, pero claro, en la época siguiente, el Atlético se equilibró, un poco, no, bastante, de hecho son tres partidos de la Madrid finales, ganó algunos partidos más en el Bernabéu, porque en el Terrenón, pero en la última época otra vez, el Real Madrid ha recuperado, pues, un poco el mando en los duelos particulares, exacto, exacto, es tremendo, un gol en seis partidos, y por dentro del fútbol, fue en un partido que acabó 1-3 para Madrid, es que tampoco fue un monedón, y el partido, es que va a ser una explotación que ha ido por él, sí, sí, un gol, muy bueno, es que va a funcionar, y aumento en estos últimos tiempos, superioridad del Real Madrid, presentado, estrecho, pero al final el Madrid acaba llevándose a la Calagua, con victoria, como el 2-0 de la primera vuelta, uno de los mejores partidos de Madrid, y probablemente, lo parece increíble, uno de los más fáciles, y por medio ahí la liga del año pasado, en la que se ganaba el 1-0 en la banda, o incluso una supercopa ganada en el Terrenón. Estábamos viendo en el Rondo a la derecha, que está el míster dentro de ese Rondo, ¿tú habrás compartido con él ejercicios como este, no? No, el mismo, se ha hecho el mismo. El mismo ha cambiado, el Rondo, el Rondo, el Rondo siempre se ha jugado de una manera que parece que es bueno para pasar el rato a modo de calentamiento, pero no veas si he sudado yo en el Rondo o en el primer equipo. Como te metas dentro no sales, ese es el problema, entonces, bueno, yo creo que esto es una imagen que estamos viendo desde hace, tampoco en exceso, que Zinedine Zidane se meta en el Rondo, y creo que también es muy bueno, porque el míster se integra dentro del Rondo de los fulistas, y los fulistas evidentemente también comparten eso con Zinedine. Mira esta imagen, esta imagen es que además recientemente escuchábamos unas declaraciones a Benzema que decía que Zinedine era algo así como un padre para él, y se ve esa sintonía, esa cercanía, esa conexión que tienen los dos franceses. Es una conexión muy especial, siempre lo han dicho los dos, cada vez que se le pregunta uno sobre el otro, está claro ese nivel de relación y la confianza mutua que se tienen. Y esta imagen, la verdad es que la que hemos visto ahí con esas confidencias entre ellos en medio del Rondo, pues invita a pensar con mucho optimismo sobre lo que va a ocurrir en el partido de mañana. Que Karim va a estar, ya tío, no sé, en calidad de si yo, no, si por mí sería titular, pero es Zidane el que sabe, el que decide, y a partir de ahí confianza en plena en la presencia de Karim Benzema, que es importantísimo para que el Real Madrid siga teniendo aspiraciones en esta temporada. En la parte derecha de este grupo, me fijo ahora mismo Vinicius, Mendy y Thibaut Courtois, que están siendo fundamentales en este trago de temporada, además los tres, por distintas razones y en distintos ámbitos del campo. Pero los tres están siendo muy, muy importantes en el esquema de ciudad, en Valencia. Están siendo protagonistas. Es verdad que Thibaut Courtois lleva ya muchísimos partidos a un nivel extraordinario, además... Un gol recibido en los últimos cinco. Eso es increíble y, bueno, en las entrevistas que ha tenido aquí el Real Madrid Televisión lo ha dejado claro, ¿no? La importancia que tiene el portero del Real Madrid, sobre todo porque hay muchos partidos que no le llegan mucho, pero que cuando llegan tienen que estar a tope. Y es verdad que ha salvado partidos. Luego, hablando evidentemente de Mendy, que de repente también goleador, se ha hecho con ese lateral izquierdo, defensivamente es un muro, evidentemente. Y yo creo que la competencia, competitividad dentro del vestuario con Marcelo, pues se hace más grande a los dos futbolistas. Y luego, evidentemente, Vinicius arriba, creo que es un futbolista muy desequilibrante. En la Liga Española, por lo menos, hay muy pocos de ese estilo. Y creo que es fundamental para romper partidos y, por supuesto, también para salir del inicio. Veremos a ver este partido. Y para hacer goles, como el otro día. Claro, y para hacer goles, evidentemente. Pero su característica principal es que desmonta defensas muy estructuradas, como puede ser la del Atlético de Madrid mañana, que veremos con qué sistema juega también. Que hablábamos de la cifra de Toni Kroos, pero que no olvidemos que Vinicius Junior, el otro día, con su gol, alcanzaba también los 100 partidos con el Real Madrid. Bueno, me parece que... Siendo un niño como es. Y recordábamos que los que llegaron a esa cifra con tan poca edad... Muy pocos y muy elegidos. Un tal Iker Casillas y un tal Raúl González Blanco. Es decir, destinada al aparato. Eso le demuestra el mérito que tiene este chaval. Que estoy con Valencia. Es un jugador diferente. Que, por supuesto, tiene todavía un margen de mejora tremendo. Cosas que pulir, por supuesto. Pero que ya ha demostrado la madurez y el descaro necesario para incluso en algunas ocasiones problemáticas para el equipo, echarse al equipo la espalda. Y, evidentemente, ante defensas muy cerradas, un jugador tan profundo y tan insistente en la búsqueda del desborde, pues siempre se puede. Jesús, y luego te pregunto también a ti, Valencia. Pero hablemos un poquito del rival, del Atlético de Madrid, que todos sabemos que llega a este partido como líder de la primera división. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Cuál es para ti o sigue siendo o es uno de los principales peligros del Atleti para el domingo? El Atlético de Madrid sigue siendo el equipo del Cholo Simeone, que es la firma de autor, evidentemente. Yo pensé que este año iba a cambiar un poquito. De hecho, cambió al principio de temporada. Vemos un equipo situado unos metros más arriba en la sesión, más ofensivo, jugando en campo contrario. Quizás, entre otras cosas, para acercarle el balón a Luis Suárez, que está flotando bien, lleva 16 goles, pero de un tiempo a esta parte el equipo lo veo más hundido atrás, más reflejando otra vez esa imagen de equipo que se refleja mucho atrás, muy defensivo. Y, de hecho, el culme fue el día del Chelsea, en el que jugando con jugadores de corte ofensivo, no tiró ni una sola vez a puerta, fíjate lo que se habría dicho, fijaos. Madrid juega un partido en casa y no tira una vez a puerta. Y aquí no pasa nada, por fortuna para el Madrid, o quizás por fortuna para el Madrid, que hay más nivel de exigencia. El equipo se sentió muy atrás y fue el Chelsea el dominador. Era el día en los últimos tiempos, con la excepción del día del Villarreal, el que ganó 0-2, pues está teniendo problemas. Y os recuerdo estos últimos partidos en casa, ¿eh? 0-2 con el Levante, derrota, empate a dos con el Celta, y aunque no era en casa, pero oficialmente sí es 0-1 con el Chelsea. Ahí lo dejo. El equipo, por supuesto, es líder, temporadón, pero está teniendo problemas últimamente. Sí, a mí lo que me ha llamado la atención, sin contar el partido de Villarreal, que sí que es verdad que no encajó, llevaba creo que siete partidos encajando el equipo del solo, con lo cual lo que a principio se atillaba, ¿no? De un equipo atrás consolidado, sólido, bueno, y sobre todo muy correcto, pues es verdad que estas últimas jornadas, excepto la última, pues sí se ha visto alterado. También es verdad que ha tenido alguna baja, y yo tengo una duda en este partido, porque vuelve Trippier, el lateral derecho, después de muchos partidos sancionados, y yo no sé si jugará con carrileros, como al principio, con dos carrileros... Yo creo que va a jugar como contra Villarreal, porque le salió bien, o sea, al final yo creo que esto es mirar hacia atrás, la experiencia que tengas, porque el fútbol es de hoy, de la hora, y creo que le ha venido bien el 4-4-2, también tengo dudas si saldrá arriba... Joao Félix. Joao Félix, porque el solo contra el Madrid, sobre todo, pues es un equipo muy defensivo. Es que el último precedente que tenemos, también a la de ti llegaba bien, ¿no?, al partido del día de la mañana, ¿no? Sí, 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 fue un remaso. Claro, quiero recordar... Llegaba fetomenal. Yo no sé si había recibido algún gol, o dos, ¿no? Llegaba invicto. Llegaba invicto, había recibido apenas dos o tres goles, y Madrid le pasó por encima, vamos a ver. Es así el Cholo Simeone en partidos antes. Por ejemplo, ante el Real Madrid, es bastante defensivo, bastante conservador, y yo, independientemente de que juegue con 4 o con 5, yo creo que el discurso va a ser estar atrás, permanecer y que sea el Madrid el que lleve la iniciativa, como prácticamente siempre en todos los derbis, que han jugado desde que está Cholo Simeone, independientemente incluso del entrenador que estuviera en el Real Madrid. En los últimos tiempos, Zidane, bueno, los últimos, los últimos 5 años, con la excepción de uno, en los que Zidane ha sido dominador, incluso, evidentemente, le ha ganado finales, y ahora mismo mantiene una trayectoria de resultados superior. El Atlético de Madrid no va a cambiar, y el Madrid va a ser el que lleve seguro la iniciativa en el juego. Además, es que el empate a la Lendi le vale, porque claro, mantendió la distancia, y con la bala de plata del partido ante el Atlético le queda también. Sí, sí, por eso digo que al final, yo creo que la esencia del Cholo no va a variar, pese a que tenga futbolistas jugones, tenga futbolistas con calidad, que a nivel ofensivo, Joao Félix, Suárez, Carrasco, futbolistas que, bueno, pues que marcan también la diferencia. No, tendrá que jugar a alguno. Alguno tendrá que jugar, a ver dónde y de qué manera, ¿no? Pero, Joao Félix, perdón a Valencia, que un fichaje de 120 y tantos millones de euros, que por lo tanto me parece un maldísimo jugador, pues mucho en los últimos tiempos, poco a poco, sería un escándalo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver... Se le vio el otro día, ¿no? Sí. Oh, y su celebración y tal. Sí, sí. No ha habido mucho debate sobre eso, pero vamos a ver lo que hay. No, vamos. Y ahora que veo en la imagen de ahora mismo de este rondo de la izquierda, en el centro de la defensa, a Nacho. A ver, el capitán es el capitán y es el mejor defensa del mundo. Y es así, y es Sergio Ramos y desgraciadamente no va a poder estar mañana. Pero está siendo brillante lo que está haciendo Nacho. Nacho junto con Marán, junto con Vendique, junto con Lucas, junto con Courtois, junto a todo el equipo. Pero a nivel defensivo el equipo es que está muy bien. Bueno, es que independiente de Courtois, que cuando le llega, pues ahí está y lo está demostrando, pues el equipo han cazado un gol en estos últimos seis partidos. Y la verdad es que lo está haciendo más dos goles. Y en los últimos seis partidos, muy poco, con cuatro porterías a cero. Y una de las virtudes de las explicaciones es el rendimiento de Nacho, sin duda. Evidentemente, en cuanto antes vuelva Ramos, el capi mejor. Claro. Eso va. Pero bueno, es bueno y demuestra la plantilla que tiene este equipo, que un jugador como Nacho, que la verdad es que si estamos acostumados a que sea así, pues están destacando. Y este año lleva una serie de también de enfrentamientos ante delanteros de primer nivel. Yo recuerdo el de Lukaku ante el Inter, ante los atacantes de la Alanta, Muriel, Zapata. Lo está haciendo fenomenal y creo que Nacho, siendo un mayor importante, que explica la fortaleza defensiva de este equipo. Pero no es fácil eso, ¿verdad, Valencia? No. Digo, jugar cinco, seis, siete partidos seguidos, a lo mejor dejar de jugar tres, cuatro, y luego volver a jugar esos cuatro o cinco. Eso es lo más complicado que hay. A nivel mental, a nivel de confianza, no tiene que ser. Eso quiere decir que eres un futbolista extraordinario. Así que, bueno, veremos a ver cuál es la pareja que sale. Evidentemente, siempre que esté el capitán de Sergio Ramos, hace mejor a su compañero. Eso es así, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel defensivo el equipo está muy bien. Vamos a echar un poquito la vista atrás. Vamos a recordar.